Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando la maestra en ciencias, Mariel Barjao Aguilar, con quien estaremos conversando sobre la biogequímica, el punto de encuentro entre los alimentos, el buceo, los lagos y el océano. Bienvenidos. Hola, Mariel, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Gio? Muy bien, ¿y tú? También, qué gusto. Sí, es un placer tenerte aquí con todos nosotros y que nos cuentes un poquito sobre ti. El placer es mío, gracias por invitarme. Bueno, pues en lo que se van uniendo más amigos, seguiré presentando. Eres química en alimentos por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tienes una maestría en ciencias por el posgrado de ciencias del mar y la hipnología de la UNAM y actualmente eres candidata a doctor por el posgrado de ciencias del mar y la hipnología igual de la UNAM. Y también das cursos de Museo Libre y Escuba. Exacto. Todo eso. No, Mariel, platicanos, ¿por qué decidiste estudiar química? Bueno, la razón principal es porque siempre me gustó saber y entender un poco más las cosas, pero desde el nivel atómico, ¿no? Irme a lo más chiquitito de lo chiquitito y tratar de entender la realidad a partir de eso. En realidad también yo siempre tuve ese sueño de ser bióloga marina, como muchos de nosotros seguramente. Y siempre buscaba y veía montones de documentales que me hacían interesarme en las ciencias. Y, pues bueno, entre la biología y la química siempre tuve un debate en qué hacer y decidí tratar de unirlas, ¿no? Siempre fue mi gran pelea entre química o biología. Oh, mira. Y ganó química. Gano química, claro, ¿no? En la prepa, en muchos lugares las personas te dicen, no, pues es que ¿qué vas a hacer si estudias biología? Vas a terminar dando clases o cualquier otra cosa que, pues uno en cierto momento lo cree. Y dices, no, sí, es cierto. Y yo quiero hacer investigación. Yo siempre me vi o haciendo algo en el campo o me vi en un laboratorio, pero sí haciendo ciencia. O sea, no la industria, siempre fui como muy enfocada en quiero hacer investigación. Ok. Y por eso te fuiste por el lado químico, por así decirlo. Y, pues, justamente estudiaste ahí en la fac de química después de la UNAM. ¿Y cómo fue esta experiencia? ¿Qué tal? Fue duro. Fue bastante demandante, ¿no? Mentalmente era súper demandante. Poco tiempo, clase tras clase, laboratorio tras laboratorio. Pero era muy satisfactorio empezar a entender lo que me gustaba, ¿no? A lo mejor al principio, sobre todo los primeros semestres, fue duro porque yo venía de, pues, una escuela muy chiquitita, de puras mujeres casi. Y llegar a la UNAM, pues, es abrirte el universo por completo, ¿no? Y, pues, los primeros semestres fueron como algo complicados, la adaptación. Y, además, esto de la universidad, ¿no? El que sea universal, que conoces a gente de todos lados, gente súper interesante. Y creo que eso fue lo que me fue abriendo mucho más mi panorama. Y, bueno, ¿no? Al principio las materias eran duras, eran pura física y química y matemáticas, cero biología. Y yo quería algo de biología. Entonces, era como, ¿a qué hora viene biología, no? Entonces, empecé como a adelantar materias para llegar a tener mis clases de biología que tanto ansiaba. ¿Y sí hubo clases al final de biología? Pues, llevé biología molecular, microbiología, laboratorios de bioquímica. O sea, a mí me gustaba mucho la bioquímica, la parte como micro. Y me encantaba con la química porque me dio mucha herramienta para poder entender toda la parte que me gustaba en ese momento, ¿no? Los genes y todo esto. Entonces, padre. Ok. Bueno, y platícanos, pues, ahora sigue como todos, pues, tuviste que hacer, pues, una tesis, ¿no? Para poderte graduar. ¿Sobre qué fue? Mi tesis de licenciatura, bueno, fue toda una historia llegar a mi tesis de licenciatura porque yo, pues, empecé a buscar, o sea, mi historia de cómo empecé a irme hacia las ciencias del mar empieza como en el séptimo semestre. Donde yo decido que me quería ir de intercambio a, pues, a algún lado, ¿no? Específicamente era Australia o California, eran mis dos grandes opciones. Y, entonces, llegó la hora de ver, bueno, a ver qué es lo que en realidad quiero, ¿no? Hacer ya con mi tronco terminal, que ya es como, pues, para orientarte. Entonces, llegué con mi asesor de la carrera de química de alimentos, que se llama Juan Manuel. De hecho, creo que sigue tan la facultad. Y, pues, le enseñé mis opciones y le enseñé que la mitad decía enología, o sea, lo que estudiamos, la ciencia del vino, y la otra mitad era completamente algo de química ambiental enfocado a los océanos y al mar y a los sistemas acuáticos. Y, entonces, él me cuestiona y me dice, oye, ¿qué pasa contigo que más de tus primeras opciones son escuelas que tienen que ver con cosas marinas y estás en química de alimentos, ¿no? Y yo, es una gran pregunta, ¿no? Me dijo, bueno, yo te voy a apoyar porque veo que, pues, en serio te gusta y tienes que decidirte. Entonces, lo que hice fue decidirme y me dijo, yo te apoyo, tú mete las materias que quieras y vemos aquí cómo revalidarlas, pero ve a ser tu sueño de ser químico ambiental o algo así realidad, ¿no? La verdad es que él fue, pues, súper clave en que yo pudiera hacer todo mi acercamiento hacia las ciencias del mar. Siempre fue súper lindo y él tenía, pues, familiares que hacían cosas de química en los sistemas acuáticos. Entonces, me dijo, no, sí se puede. Y, entonces, de regreso, o sea, mi idea fue que para ese intercambio había un internship, bueno, una estancia de extracción de compuestos de las macroalgas del kelp en California. Y yo dije, ah, pues, quiero ese internship. Entonces, ¿qué piden? ¿Buceo? Ah, pues, me voy a meter a mi curso de buceo. Y, pues, el primer instante en el que yo entré a mi curso de buceo en la alberca, recuerdo, pues, muy, muy bien ese día que estábamos como justo haciendo buceo libre, entrando y saliendo. Y recuerdo ese momento en el que salgo del agua y digo, es que, ¿qué estoy haciendo con mi vida si yo quiero hacer esto? Entonces, como que ese clic que hice inmediatamente al estar en el agua fue lo que me hizo decir, ya me estoy tardando para hacer lo que en realidad quiero. Y, pues, justo mi salida de buceo de mi curso básico, que lo tomé en el querido equipo de buceo de la Facultad de Ciencias, pues, bueno, ahí empezó el conecte más con los biólogos, con los de Ciencias de la Tierra. Obviamente, pues, me llené de personas súper lindas que en todo momento me apoyaron y, además, que tenían una visión como muy amplia de todo esto. Entre ellas está aquí Maru. Entonces, saludos, Maru. Gracias. Y, pues, bueno, entré a bucear. Mi primer buceo fue en Cozumel. Y, pues, bueno, evidentemente cambió mi vida, ¿no? Sí. Termino, me voy a California y, pues, no puedo revalidar las materias, todas las materias. Entonces, las que tenía que revalidar se me solapaban con las materias que sí quería llevar. Entonces, tuve que dejar de lado la estancia, pero, pues, bueno, mientras ya había hecho mi curso de buceo y ya había tomado una decisión de vida, ¿no? Que era buscar, hacer algo por los sistemas acuáticos. Y fue así como, pues, regresé de California y decidí buscar una tesis relacionada con las ciencias del mar. Llegué al Instituto de Ciencias del Mar. Mi primer intento, pues, no salió muy bien porque el doctor se fue justo ese año. Me dijo, ¿quieres irte al poli? Y yo, no, la verdad es que quiero estar aquí en CEU. Entonces, pues, ni modo, tuve que buscar algo que estaba en la lista de estancias, pues, propuestas. Y la única que encontré relacionada con las ciencias del mar, que era un punto de vista mucho más hacia, mucho más específico, fue extraer una proteína de una babosa marina que se llama plisia californica. Es una liebre de mar, que por ahí está la fotito de la liebre. Y, pues, es un, como, pues, una babosa, ¿no? Es un caracol, prácticamente. Y, pues, lo que yo tenía que hacer, el reto, era extraer una proteína de este bichito completa. Y esta proteína iba a servir para detectar células de cáncer. ¡Wow! Entonces, pues, yo estaba muy feliz con mi proyecto en el momento, pero fue un gran reto porque, pues, no era nada fácil extraer una proteína de un organismo marino. No se había extraído por completo en la bibliografía previa. Y fue muy, muy, muy duro, pues, lidiar con, no solo con la frustración de no poder extraer la proteína, sino también con el regaño atrás de, es que no te sale, no te sale. Y, bueno, ¿no? O sea, no quiero entrar mucho en detalles, pero sí fue muy, muy duro estar en ese, en ese laboratorio. Ay, ¿cómo crees? Bueno, pero al final lo conseguiste, me imagino. Eh, pues, la pude medio purificar, pero se agregaba muy rápido la proteína. Entonces, mi tesis de licenciatura la podría llamar como 680 y tantas formas en las que no se extrae correctamente la proteína de diáplicidad californica, ¿no? Pero, bueno. Sí. Bueno, pero pues, como dicen, de los errores aprenden y, pues, ya aprendí, soñé, esas 600 formas, pues, no eran a veces correctas. Por aquí estoy teniendo problemas para poder compartir las fotos, pero ahorita vamos a seguir y ya veo. Sí, sí. Guau, entonces, bueno, pero al final, pues, digamos que, pues, salió esa tesis, así. A pesar de todos, pues, los retos a los que te enfrentaste y, digamos que, pues, frustraciones y demás que conlleva, pues, lo lograste, María, y, pues, química, lo lograste titular, ¿no? Sí. Sí, finalmente, química. Y ya, posteriormente, pues, tomas la decisión, ¿no? De continuar con, pues, con tus estudios y ahora viene el turno de la maestría. Y ya así te enfocas en el posgrado de ciencias del mar, ¿no? Que era como que lo que más querías. Sí, sí, yo en un momento también dudé, bueno, me voy al extranjero, me quedo, ¿qué hago? Y me quedé. Pensando en, no, pues, voy a agarrar tabla y me quedo a la maestría y en el doctorado me voy. Y, pues, bueno, para esto me insistieron mucho, quédate en un, vete al posgrado de bioquímica, vete al posgrado de ciencias químicas. Y yo, no, no y no. Yo ya estoy súper decidida y es que me decían, es que vas a aprender de todo y de nada. Y yo, pues, es que justo lo que quiero es aprender de todo y aplicarlo y, o sea, hacer química, pero a nivel más macro, como más aplicado y en algo que a mí me apasiona, que es, pues, los ambientes acuáticos en general. Entonces, pues, después de una riña de, no, sí, no, yo quiero esto, yo quiero aquello, pues, mi tutora todavía me apoyó, me dio una carta muy linda. Y, pues, decidí entrar, pero no quise continuar en ese laboratorio porque se me ha ido la vida un poco ahí intentando sacar mi proteína. Y aparte que, pues, yo quería algo más, más grande, ¿no? O sea, algo que tanto en biología como en química pasa es que a veces te especializas tanto en algo que pierdes todo lo demás, ¿no? Y a mí lo que me gustaba era todo. O sea, a mí el gran problema que siempre he tenido y que hasta, pues, algunos tutores me decían es que a ti te gusta todo y yo, pues, sí. Y no lo voy a cambiar, ¿no? O sea, debe de haber algo que se acople a todo, a lo que en verdad me gusta. O sea, en verdad quiero integrarlo todo. Entonces, ya una vez que renuncié a ese laboratorio, pues, empecé a buscar tutor en ciencias del mar para la maestría y busqué y busqué y no me gustaban. Y yo decía, es que no quiero algo como más, que pueda usar química para explicar la biología y que toda la parte física y geológica sea como... Y entonces, pues... Con todo se junta. Ajá, sí, yo buscaba el sueño ideal de un posgrado porque siempre el posgrado es específico, ¿no? Entonces, pues, llegué al perfil del doctor Martín Merino y leí todo lo que hacía y, pues, hacía justo lo que yo quería para esto. Él es químico. Y, pues, traía justo esta misma inquietud que yo, ¿no? Entonces, la primera vez que nos vimos, o sea, ya formalmente lo fui a perseguir porque es difícil encontrarlo y le dije, oye, yo quiero hacer la test y tú lo sabes, ¿no? Hacía, yo quiero hacer la maestría contigo. Me dijo, siéntate. Nos sentamos, empezamos a platicar e inmediatamente los dos supimos que era ahí mi lugar, ¿no? Fue así de, sí, yo soy esto, esto, no, pues, encantado, yo también. Y, pues, me le digo, me gusta el campo, me gusta el justo, ¿no? Me limitaban mucho a veces en el otro laboratorio mis horarios y él, quiero irme a bucear, no, no puedes. Y yo así como de... ¿Por qué? Pero sí, no solamente soy química, yo soy más cosas que solamente una carrera. Y entonces, pues, todo este de, cuando yo llegué con él sí fui muy firme, así de, pues, me gusta bucear y a veces algo, pero, pues, yo cumplo con todo. Me dice, yo soy, tú haz tu trabajo con que a mí me cumplas y seas autosuficiente, yo te voy a apoyar, solo dame resultados. Genial. Ya. Ahí eres, encontré tu lugar. Encontré mi lugar. Y, me, o sea, le dije, quiero campo, me gusta mucho el campo. Ah, ¿te quieres ir de campo? Te vas a ir a Marismas Nacionales a Nayarit a trabajar. Y yo, ah, va. Te vas el jueves, ¿no? Y yo, no, pues, encantada. Y me dijo, vas a trabajar en Nayarit. Y yo, wow, Nayarit, está increíble, hermoso. Pues, los pájaros, zona de migración, las marismas, bueno, son los manglares más grandes de México, una zona súper conservada, un proyecto muy bonito. Y, pues, obviamente me conquistó, ¿no? Ay, qué padre que hiciste este click con este doctor y que, pues, digamos que los dos compaginaron súper bien. Y, pues, te dedicaste a hacer lo que tú realmente querías y combinar todo esto de la química, de la biología y, pues, contaste con su apoyo, ¿no? Qué padre. Y, entonces, ahí te quedaste, digamos, ya, eres parte de ese laboratorio y ahí hiciste justamente la maestría, que fue donde nos conocimos. Y, de ahí te trató así más específicamente tu proyecto, María. Bueno, pues, después de la historia continúa, llegué con Nayarit y yo estaba feliz, ¿no? Y pasaron un mes, yo seguí tomando clases con, pues, las clases del posgrado, química, oceanografía, física, química. Yo estaba en mi mero mole, lo que en verdad quería. Estaba muy motivada. Pues, el doctor también, la ventaja de mi laboratorio, pues, es que tenemos la experiencia de ir a barcos, oceanográficos, que podemos ir a los manglares y, pues, el proyecto estrella del laboratorio es el Valle de Bravo, que, por cierto, estoy aquí, me encantaría presentar y enseñárselos, pero no se deja. Pero, bueno, aquí atrás está Valle y, pues, es el proyecto estrella de mi lab. Tienen justo este muestreo, se cumplieron 20 años muestreando mensualmente el lago de Valle de Bravo. Es la, junto con la serie de tiempo de Alchichica, es la serie de tiempo más larga en un sistema acuático que tenemos en México. Y, pues, muchos no lo sabrán, pero el agua de Valle de Bravo aporta el 30% del agua que se consume en la Ciudad de México. Mira, qué datos tan curiosos. Interesante. Sí, entonces, pues, todo el agua que está aquí y su calidad, pues, evidentemente nos afecta directo a la Ciudad de México. Y, pues, el doctor me dijo, oye, sí está Marismas, pero la verdad es que por tu perfil y porque eres química, pues, más bien me gustaría darte la serie temporal de Valle de Bravo para que hagas todo el ciclo. O sea, la biogeoquímica lo que estudia, pues, es, bueno, es una disciplina que estudia los flujos y las transformaciones de los elementos importantes para la vida. Tanto vida como una bacteria, como un alga, como nosotros, como una ballena, como cualquier cosa. Pues, esas transformaciones que pasan entre el agua, la tierra, nosotros, los bichitos, cualquier bichito, pues, básicamente es la biogeoquímica, ¿no? Y la biogeoquímica, pues, estudia los ciclos de estos elementos como el carbono, el nitrógeno y el fósforo a nivel global, regional, local. Se puede ver desde cualquier, pues, punto de vista, ¿no? Del punto de vista global o hasta del punto de vista de mi lago o el punto de vista de lo que ustedes quieran, hasta de una célula. Entonces, pues, mi proyecto, pues, básicamente es trabajar aquí en Valle de Bravo, muestreando mensualmente todo lo que tenga que ver con el ciclo del nitrógeno. Pero, resulta que, pues, la química es la misma en Valle de Bravo que en el mar, que en cualquier otro sistema, ¿no? Entonces, para mí, la gran ventaja que tuvo y que es una, en verdad adoro haber estudiado química, es porque la química es igual aquí y en cualquier sistema acuático. Entonces, me permite entenderlo, ¿no? Y a lo mejor, pues, no curo personas, pero sí curo, podría curar un sistema acuático. Un sistema tan importante como es. Como Valle, exacto. Entonces, pues, ya después de pensarlo con la armada, dije, bueno, está bien, me quedo a estudiar la maestría en Valle de Bravo con el ciclo del nitrógeno. Lo demás, pues, es un poco historia porque, básicamente, lo que pasó es que mi tutor y yo compaginamos muy bien. Es una persona que, en lo personal, ha sido una guía, pues, muy buena, no solo en la parte académica, sino en lo personal. Es una persona que, justamente, me inspira, que yo admiro muchísimo, porque, pues, tiene un punto de vista muy amplio y, además, es una muy buena persona, ¿no? Tiene experiencias increíbles y, pues, compartimos esos gustos, ¿no? El buceo, la apnea, el mar. Y, justo por esta razón, o sea, él para mí lo puedo considerar un padre en la parte académica, sin duda. En lo personal, también. Y, bueno, pues, básicamente, yo quedé encantada y dije, pues, yo no me voy. Yo quiero seguir trabajando en mi proyecto y con el doctor. Y, pues, la verdad, ha sido, pues, increíble, ¿no? Increíble todo. O sea, no me quejo para nada. Y sigo con mi libertad de poder hacer lo que quiero, porque él me entiende bien, ¿no? Sí, y tanto así te sentiste muy querida y muy acogida en esa laboratoria. Ok, continúas ahí ahora, pues, ya haciendo el doctorado, ya eres candidato a doctor. Y, pues, sigues en este mismo proyecto, ¿no? Hay en Valle y todo eso. O sea, eso habla muy bien de que te sientes a gusto y trabajas en lo que quieres. Y, como ya lo mencionas, pues, tienes esa libertad y puedes combinar, pues, el buceo. Te puedes ir a las campañas, o sea, en las gráficas. Obviamente, cuando podríamos. Este, y todo eso. Y eso es muy padre. O sea, creo que no cualquiera, pues, tiene como esa ventaja. O a veces, como dicen, no todo el mundo tiene como esa libertad con la que tú has tenido. Exacto. Y, sí, he sido muy feliz en mi laboratorio y, pues, me abrió las puertas de muchísimas cosas. Pero yo creo que la principal fue de decirme, esto es lo que quiero hacer. Quiero hacer biogeoquímica por lo importante y global y todo lo que implica entender las cosas desde diferentes focos, ¿no? Y tener la capacidad de ser química, de ir desde el átomo a ir hasta el planeta. Eso se me hace increíble y, justamente, pues, con esta inquietud de tratar de hacer algo por el planeta, ¿no? Y, al final, pues, cambio global tiene completamente que ver con el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, por supuesto, ¿no? El ciclo del nitrógeno, de acuerdo a la teoría de los límites planetarios, luego les paso el artículo si les interesa, pues, es el ciclo más afectado, más que el carbono, el ciclo del nitrógeno. Y, justamente, nosotros no tenemos ni cómo divulgarlo. Ni siquiera muchas personas están enteradas de que el ciclo del nitrógeno ha sido tan, tan alterado por los humanos a nivel planeta. Y, pues, justamente aquí es donde, pues, entro, ¿no? Y quisiera seguir entrando, pues, dedicar mi vida a poder hacer algo, aunque sea chiquito, aunque sea hacer algo por valle o lo que sea, ¿no? Pero, pues, con este afán de poder ayudar. Ya lo estás haciendo, o sea, desde, ya estás colaborando, ya con todo esto que estás haciendo, o sea, ya te asegura de que sí. Y, además, de que, pues, que lo estás haciendo desde, digamos, de que eres química y como estás dando ese ejemplo de que sí se puede, o sea, hacer, o sea, combinar estas disciplinas y de que, a pesar de que tuviste, a lo mejor, al principio obstáculos, pero al final, mira dónde estás, estás trabajando con lo que querías y combinando todas estas disciplinas. Sí. Sí, la verdad es que sí está bien padre. Y ahora sí que la pregunta del millón, pues, ¿en algún punto te llegaste a arrepentir de estudiar, digamos, química de alimentos y así de rayos? Pues, ¿por qué no escogí biología? Creo que no, me arrepiento de ser química, sin duda, por la amplitud de panorama, ¿no? Y que conozco las cosas como con ese detalle suficiente para entenderlo a fondo. Y de alimentos no, no me arrepiento, porque al final, por ejemplo, pues, las proteínas es nitrógeno y son transformaciones del nitrógeno. Y, por ejemplo, yo tengo un punto de vista muy peculiar con respecto a cómo veo la materia orgánica, ¿no? Que aquí se ve como, ah, sí, la materia orgánica es un todo, pero yo tengo como más detalle en ese tipo de cosas. También otra cosa que me ayudó mucho en mi carrera es que todo mi tronco terminal fue súper diferente al de muchos de mis compañeros de la carrera, porque también, nuevamente, pues, tuve una persona que me apoyó, que me dio la libertad de decir, yo veo cómo te revalido, tú toma las materias que te interesan, ¿no? Yo en California llevé química ambiental, llevé orígenes bioquímicos de la vida, llevé laboratorio de bioquímica, llevé proteínas de origen marino. O sea, yo traía un background diferente al de un químico de alimentos. Y cuando yo regresé a la facultad, pues, yo terminé tomando biología molecular, genómica. Entonces, al final, lo que más importaba de químico de alimentos son los últimos dos, tres semestres. Entonces, mi tronco terminal era de un QFB, es casi el mismo, pero yo lo hice a mi modo. Todavía agarré y llegué y metí una clase en biología, que era acuacultura. Entonces, yo estaba como, o sea, me dicen, pues, mi currículo, o sea, sí soy químico de alimentos, pero en realidad toda mi formación es como de bioquímico ambiental, ¿no? Y yo quería estudiar algo ambiental, también siempre quise como, pues, veía documentales y me encantaba, pues, entender el ambiente, ¿no? Y verlo y, guau, ¿no? Yo quiero estar ahí. Sí. Entonces, yo siempre quise más bien química ambiental y no había química ambiental en CEU. ¿Pero tú lo combinas? ¿Lograste hacer lo combina? Pues, sí, sí, un poco complicado, pero, y con mucho apoyo de muchas personas, es que, pues, yo lo he logrado, ¿no? El equipo de buceo de ciencias también fue clave en esto, ¿no? En apoyarme a abrirme a este panorama. Entonces, sí, no soy un químico de alimentos como tal. Qué padre, qué bonito. Y además, se te nota esa pasión con la que hablas de todo lo que has logrado y, pues, a lo que te dedicas y que, dices, Dios, no soy. Eres químico, pero un poco de todo y eres multidisciplinaria, ¿no? Bueno, pues, invito a todos los amigos que nos están acompañando, que si tienen alguna pregunta para Mariela, vayan dejando en los comentarios. Y mientras tanto, Mariel, pues, ya nos hablaste, pues, de un gran desafío, ¿no? Que fue de esto de que te fuiste, pues, a California y todo esto de la revalidación. Pero, ¿algún otro desafío en tus días de guau? Yo creo que la tesis de licenciatura también fue como muy duro. Fue triste, un poco. Entonces, bueno, eso, sin duda. Y, pues, sí, creo que en general me ha sonreído, pues, la vida en general con mi decisión. Entonces, pues, no sé, retos. Claro, todos los días, ¿no? La candidatura o cualquier cosa. O sea, pero en realidad los he disfrutado. No los he sufrido. Bueno, a veces, pero lo normal. Sí, como todos, ¿no? Y tu mayor satisfacción esta vez fue una de tantas. Es difícil. Yo creo que poder mantener mis dos carreras y poderme mantener como amplia. O sea, mis dos carreras me refiero, pues, a la academia. Y la otra me refiero al buceo, ¿no? A poder hacer buceo, a poder hacer apnea. Y últimamente lo que he descubierto, pues, es que a veces sí, a veces no, pero en general me gusta enseñar. Y creo que la mejor experiencia que he tenido de enseñar y que en verdad la considero un, pues, un privilegio más allá del que jamás me imaginé estar, por lo menos, no sé, tan joven, fue ir al barco de métodos oceanográficos como instructora. ¡Guau, qué genial! Sí, sí, fui como sustituyendo a mi técnico y, pues, bueno, ¿no? Los doctores, tú los conoces, son lindísimos, son excelentes personas, los cinco. Y me acogieron, ¿no? O sea, me veían y me decían, no, no, tú quédate, espérate, tú te eres también del staff, quédate. Y yo así como, no, yo me voy. Tú eres una igual a ellas, digamos. Ajá, y siempre me hicieron como sentir así y el ver las caritas, ¿no? O sea, porque yo también he estado ahí, yo estuve ahí hace dos años, ¿no? En ese lugar. Y ver sus caritas cuando veían algo y yo, pues, yo quería ser bióloga, ¿no? Y los de equinodermos justo, ¿no? Me decían, oye, misas, ¿a qué es esto? Y yo, ay, ¿qué es eso? Y entonces te empiezan a contar y derrochan pasión igual que tú. Entonces, para mí ese crucero fue el, yo creo que la mejor experiencia que hasta ahorita me ha dado el posgrado. Tanto el nuestro, que nos conocimos en nuestro crucero de métodos, como en el que fui de monitora, fue así increíble. Sí, yo recuerdo que la parte química cuando fuimos de que todo el mundo a veces corremos de, María, ¿y esto cómo es? Porque pues tú eras la química y eras así de un poquito perdidas en ocasiones, pero siempre, tú siempre eras muy dispuesta a colaborar y nos enseñabas o no sé si, o no sé, y nos apoyabas un montón. Y ahora, pues, estando del otro lado, ya de monitora, instructora, guau, qué genial, qué gran experiencia, María. Sí, justamente te preguntan qué, sobre qué es tu proyecto actual. Bueno, básicamente lo que hago es estimo, trato de estimar, trato, porque es un modelo justamente, un modelo muy sencillo, son balances de masa, de nitratos, amonio y, pues, básicamente nitratos, amonio y nitrógeno total, para estimar los procesos de transformación del nitrógeno y a qué me refiero, pues, la nitrificación, la desnitrificación, amonificación, si se puede, pues, procesos como más nuevos, como ánamo, oxenedamo. Y, bueno, básicamente, pues, el nitrógeno nos importa si entra o sale del sistema, ¿no? A mí lo único que me importa es saber cuánto entra, cuánto sale y qué pasó ahí, ¿no? Pero, ¿por qué me importa? Porque, pues, en un proceso que es la desnitrificación se producen gases de efecto invernadero que son 400 veces más potentes que el CO2 y, pues, evidentemente tiene relación con el cambio global. Esto es una, como, grande. La otra también es que hay procesos que, pues, los podemos ayudar a nuestro favor. Pues, Valle de Bravos, si ustedes lo han visto, pues, está verde. Y verde, pues, no por las mejores causas, sino por sobrecontaminación de fertilizantes, como un campo de maíz que lo fertilizamos para que crezcan. Si nosotros fertilizamos el agua, pues, crecen las microalgas. Esto se llama eutrofización. Entonces, pues, genera muchos problemas en la calidad de agua que nosotros en la Ciudad de México bebemos y, pues, que es importante atender, ¿no? Problemas de salud, problemas no solo de que el agua se sabe fea o tiene un olor a tierra, que seguramente les ha pasado, o que, pues, sí, el agua huele a tierra, no tiene por qué, ¿no? Y eso puede estar relacionado con la presencia de toxinas en el agua, que, pues, en niños chiquitos sí pueden ser incluso hasta mortales, son hepatotóxicas, que dañan el hígado, dañan, pues, incluso el cerebro. Entonces, sí hay que tener cuidado con estas toxinas. Y, pues, a nivel regional, esa es la importancia de este proyecto, ¿no? Porque también, como está el nitrógeno, es como yo puedo saber cómo están, pues, si se favorecen estas cianobacterias, ajá, son cianobacterias, o no se favorecen. Entonces, todo esto lo hago, pues, por esto, ¿no? Son como las dos razones principales y, pues, ajá. Ok, mira, súper interesante e importante lo que estás haciendo en ese proyecto, María. Te preguntas, Karin, dice, hola María, tengo una pregunta como química. ¿Cuál ha sido la mayor desventaja o reto como estudiante en ciencias del mar? Pues, no sé si desventaja, pero, obviamente, pues, no sé tanta biología general, ¿no? Como la clasificación de los organismos o cosas de ese estilo, ¿no? En el posgrado. La ventaja que, en verdad, yo tuve es que yo hice de todo en la carrera. O sea, bioquímica me ayudó muchísimo. O sea, esas clases que no solo son como química. Oscar, químico, saludos. Tú sí eres químico, puro Oscar. Entonces, pues, sí me... No lo veo como desventaja, ¿no? Yo creo que me ayudó mucho en la carrera tener esta chance de poder meter clases. Y cuando yo llegué al posgrado, pues, fue muy natural. No me costó trabajo la oceanografía física ni geología. O sea, fue muy llevadero. Creo que biología, aprenderme los nombrecitos podría ser de las desventajas. Y al principio, sí, ya sé. Al principio, sí me costó mucho esto de que yo me clavaba mucho en... Pero este proceso ocurre así, como en un matraz, ¿no? Y yo me imaginaba un matraz. Y ahora yo ya no he estado en un matraz. Estoy en un sistema súper, hiper, mega complejo. Que es un lago que tiene... No es una solución, pues, pura como el agua, ¿no? Es 50.000 distintos compuestos en el agua. Y, pues, eso, ¿no? El quitarme la idea de que todo es en un matraz. Sino que todo va hacia un punto de vista más amplio. Bueno, pero lo has logrado. Te preguntan, ¿cómo cuáles gases de efecto invernadero se producen que son más potentes que el CO2? Bueno, justamente ahorita aquí en Valle de Bravo estamos haciendo, bueno, hay son gases de efecto invernadero. Y algunos de estos gases, pues, están el CO2, que es como la base. Está el metano, justamente aquí en Valle. Ahorita, en este muestreo, se tomaron muestras para estimar las tasas de producción de CO2 y de metano. Y también estamos midiendo el óxido nitroso, ¿no? Este es un proyecto nuevo que justamente estamos colaborando con un doctor en España, en Madrid. Súper lindo, súper buena onda también y muy, muy bueno en lo que hace. Y él justamente hace gases de efecto invernadero. Entonces, también Andrea, que es mi gran amiga y compañera, colega del laboratorio. Pues, es con la que más colaboro. Y ella justo está, pues, trabajando un poquito más con esto. Oscar, también que estaba por aquí, son los que están trabajando con estos proyectos. Pero sí, por lo menos estos tres se producen en Valle. Y, pues, se favorece su producción cuando Valle está más sucio, ¿no? Porque, pues, se producen condiciones de bajo nivel de oxígeno y es donde estas especies empiezan a producir. Ok. Maru, te pregunto que si se puede bucear en tu chat. Pues, mira, de que se puede, se puede. Yo hasta la fecha no lo he hecho porque no se me antoja mucho. Es muy frío, está a 18 grados, está súper lleno de cianobacterias y de bacterias y algas. Entonces, la visibilidad se pierde. Ahorita, por ejemplo, vimos la transparencia y es de 1.4 metros con disco de sequí, que es un disquito negro con blanco, con el que vemos cuando desaparece y aparece. Esa es como la profundidad, ¿no? Entonces, 1.4 metros y buceando, pues, los que lo han hecho, que son mi técnico y el doctor Jorge, pues, dicen que te pones la mano aquí y ya no ves nada. Y que después de los 14 metros todo es oscuridad. Ok. Entonces, sí, no se antoja mucho. No, no se antoja, pero algún día seguramente lo voy a tener que hacer. Y no me quejaré, es parte de mi doctorado, yo creo. Ok. Andrea te pregunta, dice, el metano tiene 25 veces más potencial de calentamiento que el CO2 y el cedonitrose. Ah, pues, ahí está Andrea, justamente ella es la que está trabajando con los gases de efecto invernadero. Sí, ahí nos está dando la explicación. Los datos. Gracias, Andy. Gracias. Bueno, en lo que es, van surgiendo más preguntas. Mariel, ¿quiénes han sido tu mayor inspiración? ¿Quiénes? No, sin duda, bueno, ya les mencioné a uno que es mi tutor. En verdad, en verdad, en todos los sentidos, él, o sea, me hizo quedarme al doctorado. Sin duda, él es mi gran inspiración, como cercano. Bueno, pues, mi familia, ¿no? Obviamente también que, después de que empecé, cuando empecé a tomar mi curso de buceo, ellos se resignaron a que yo iba a hacer algo con las cosas acuáticas y la biología. Y eso fue lo que, pues, también, ¿no? Les agradecí su apoyo, también les agradecí que me hicieron ser química. Muchas veces lo he agradecido. Y, pues, los documentales en general, el equipo de buceo de ciencias también, el equipo de buceo de ciencias, sin duda, también fue clave en, sí, es esto, ¿no? Y las personas que conocí ahí también, ¿no? Laura, Maru, Diego, pues, los alumnos con los que llegué a coincidir y mis parejitas de buceo en Emil, ¿no? Una de ellas también es Xochitl, que justo seguí sus pasos, ¿no? Hice lo que ella hizo, justo fui atrás de ella, entonces también ya es. Sí, investigadores también, por supuesto, ¿no? Está el papá del, bueno, está ahorita el más poderoso, el ciclo de nitrógeno, que me encantaría en su momento conocerlo y trabajar con él. Y, pues, sí, sí, básicamente me inspiran más las personas cercanas que conozco y que me, al día a día me hacen hacer más. Justamente, pues, ya contestaste, bueno, casi mi siguiente pregunta que era, ¿con quién te gustaría colaborar en algún futuro? ¿Cuál es tu top ten que tienes? Pues, sí, mi top se llama Buzz Androp, que trabaja justo todo el ciclo de nitrógeno a nivel global, es una eminencia, y él, ¿no? Leo sus artículos y estoy súper quelabada con ellos. Me gustaría trabajar con un grupo de la Universidad de California también, pero no donde estuve, sino en, están en Irvine, me parece, que trabajan con la biogeoquímica de los campos de Kelpi, como las nutrias son importantes en el, en la biogeoquímica, ¿no? O sea, es un control diferente al que vemos aquí, entonces ese grupo me gusta, y hay otro grupo en Miami, y en Scripps, obviamente, que es el sueño, ¿no? Este, otro grupo que también ya tengo como ubicado, pero hacen más bioquímica, y bueno, pues, algo que no quiero dejar, pues, ya me queda año y medio de doctorado, pues, es a mi tutor, ¿no? También, pues, no, sí, estoy como muy, pero sí. Estoy segura que lo vas a lograr, Marieta, eres muy movida y siempre andas probando cosas, entonces, ya, no sé, la próxima charla vas a estar, no sé, desde California o algún otro lugar de eso, vas a ver. Sí, esa pregunta, Tev, ¿cuál es la parte más bonita o qué más has disfrutado de combinar esas dos carreras? El que puedo, cuando voy a hacer una salida de campo del barco, por ejemplo, o de un lago, pues, siempre, bueno, no en valle, pero siempre llevo mis aletas, mi visor y mi snorkel y estoy lista para la acción, ¿no? Un día antes o me voy dos, tres días antes y que puedo llegar a hacer apnea o que puedo llegar a hacer un poco de buceo y que justamente, pues, es en el lugar que yo más admiro y que adoro, que es el océano, ¿no? El océano, las marismas, cualquier charco a mí me gusta y el poder apreciarlo arriba y abajo y ver los atardeceres y, bueno, o sea, yo soy feliz, ¿no? Ok. Por aquí dice, Mor, dice, ¿conoces qué organismos son los que producen estos gases? Y dice, por cierto, muchas felicidades por el proyecto. Te conocí en una compañía oceanográfica y me ayudabas en mis tareas de química. Excelente, profesor. Ay, muchas gracias, pues. Los organismos, pues, básicamente son los desnitrificadores, los que producen este gas, el dióxido nitroso y, pues, tenemos una comunidad, son microorganismos, todos son bacterias y son, pues, organismos metanótrofos que básicamente, pues, son los que, los que producen el, ¿no? Metanótrofos son los que comen el metano, este, metanogénicos, que son los que producen el metano. Básicamente son bacterias. Y arqueas, también hay arqueas. Hasta ahora estamos empezando a hacer la parte de biología molecular. Eso también es parte de mi proyecto que me encanta, por supuesto. Pero, pues, ahora con la pandemia, pues, no hemos podido sacar el ADN y, pues, estoy un poco atorada con eso, pero, pues, la parte de biología molecular es justamente para identificar quién con nombre y apellido. Pues, es quien está haciendo todas estas transformaciones. Sabemos que producen metano, que se consume y, pues, básicamente solo necesitamos descubrir quién, ¿no? Entonces, todavía esa pregunta está pendiente para mi doctorado. Espero, en verdad, poderla resolver. Pero, pues, bueno, básicamente son las comunidades microbianas. Mira, qué genial. Todo lo que están haciendo, May. Hay un montón de tantas cosas. Wow, te admiro, ¿eh? ¿Alguna anécdota curiosa o chistosa que nos quieras compartir y que se pueda compartir? Lo estuve pensando mucho y no sé si tengo alguna anécdota chistosa. O sea, sí tengo, pero creo que algunas son muy vergonzosas e implican no solo a mí, sino a otras personas. Entonces, creo que lo dejaré para otro momento. Pero sí les puedo contar de qué es lo más maravilloso que yo he visto en la vida y que, sin duda, o sea, me acuerdo y casi lloro de la emoción. Y lo tengo tan, tengo tan vívido el recuerdo que es de lo más bonito, que son, pues, unas noches en el barco, en la proa, en la parte de enfrente del barco, donde justo va rompiendo el agua. Y ver violuminiscencia. Ajá. Pero ver violuminiscencia con diez delfines como jalando el barco, bueno, o sea, es cosa de otro planeta. Es algo que jamás me imaginé ver, ¿no? Se puede tomar fotos porque es muy difícil capturar la violuminiscencia, pero ver estos delfines, ver cómo nadan, cómo salen del agua y desaparecen, ya no se ven y de repente brincan otra vez al agua y se ve a lo blanco. Se les puede ver su, se llama espiráculo, me parece, su pollito donde respiran, perfectamente bien delineado y creo que es lo más bonito y hermoso que he visto en la vida jamás, ¿no? Y súmale a eso unas estrellas increíbles, toda la bóveda celeste en la oscuridad y escuchar el, pues, el venir del barco creo que ha sido lo, mi top en la vida, ¿no? Como, pues, haciendo esto. Qué bonito. Justamente, bueno, otra de tus pasiones, ya no dijiste, es el buceo, que lo disfrutas, y ahorita igual he visto que haces a tu nea también. Bien, este, ¿en qué lugar es donde te gustaría ir a bucear? Así que esta es el top también. Pues, creo que antes diría que la gran barrera de coral, Australia, pero ahora no, ¿no? Porque, pues, ahorita ya, por lo menos sé que para 2015, de acuerdo al documental de Chasing Coral, pues, el treinta y tantos por ciento del coral ya había desaparecido. Y, pues, también mi amiga Maru, pues, ¿qué fue? Y me platicó de esto y el shock que le causó. No, no sé si yo me sienta lista para eso y creo que, creo que no. O sea, me, sí, tendría que ir como muy mentalizada esto. Y, bueno, regresando a lo bonito del tema, me gustaría ir a bucear a los campos de Kelp o a Revillagigedo. Creo que son mis dos grandes cosas que tengo pendientes. Entonces, ah, bueno, no, espera. El más grande de todos, de todos, de todos, es ir a bucear con orcas. ¡Wow! Sí, pues, sí, a Noruega. Ese es mi gran sueño, ir a bucear con orcas. Toda mi pasión por las ciencias del mar empezó por una Barbie que tenía un Keiko y yo amaba al Keiko. Y, bueno, dejaba, odiaba yo a las Barbies. Lo único que jugaba yo era el Keiko. Y, pues, Keiko, ¿no? Entonces, creo que de ahí nació todo. Y, pues, mi gran sueño de vida es ir a ver a las orcas buceando o en apnea o en kayak, no me importa. No importa cómo es. Nos llevas, Mariel, por favor. Al menos nos compartes videos. Sí, sí, por supuesto. Sí es mi gran sueño y mi novio me prometió llevarme, entonces a ver si sirvo. Y nada más que pase la pandemia. Ándale, exacto. No, que acaba el doctorado. La promesa es que acaben el doctorado. Sí, sí. Primero el doctorado y ya luego te vas a viajar un ratito. Bueno, pues, invito a todos los que siguen conectados que aprovechen estos últimos minutos que tenemos con Mariel en hacerles preguntas. Por ahí te están felicitando y diciendo que qué inspirador, Mariel. ¿Algún consejo que quieras darnos a las futuras generaciones, ya sea, a químicos, biólogos o los que se quieran dedicar a la ciencia en sí? Sí. Bueno, primero un saludo a Jenny y a Marimar, pues también Marimar, las tres, Carla, son mis amigas de toda la vida. Las conozco desde quinto, primero de primaria y pues siempre han estado ahí y son personas que también sabían que estaba loca y vas a acabar haciendo algo de eso. Y me apoyaron, ¿no? Les da gusto y pues eso también me llena de alegría que pues estén felices por mí. Yo también lo estoy con ellas. Entonces, pues bueno, sí, gracias. Ah, qué bonito. Este, sí, como te decía, ¿algún consejo o qué les quieras dar? Ay, pues creo que pensando en un consejo técnico como para que estudien su carrera, mi mayor consejo sería que estudiaran una carrera que les permita entender algo de forma clara y profunda y que después ya que entienden eso y que tienen esa base, busquen, ¿no? Y empiecen a probar de diferentes partes y si no está su carrera como ustedes la quieren, que ustedes la hagan y que pues les, pues mi mejor deseo es que encuentren unas personas como yo las encontré y que me apoyen a hacer este tipo de locuras, tanto mis amigos como mi familia, como pues todos, ¿no? Y específicamente los profesores que fueron los que me ayudaron a dar todas estas vires a mi vida, sin duda. El mejor consejo es que sigan su pasión y que escúchense porque en algún momento van a, sí, van a tener como el llamado a su verdadera profesión y cuando llegue, háganle caso porque seguramente va a estar lleno de satisfacciones o por lo menos para mí eso ha hecho. Qué bonito, qué bonito consejo. Y sí, como dices, siempre seguir, ¿no? Hacer lo que uno quiere y lo que le apasiona. Bueno, pues no me queda más que agradecerte, Mariel, el que hayas estado con nosotros esta tarde y nos hayas compartido, pues, un poquito de todo lo que sabes. Todas tus experiencias, todos tus proyectos, este, mucho éxito en todo lo que viene, en ese doctorado. Y que, pues, vayas a ver las orcas próximamente. Sí, esas orcas son, tienen que ser mi viaje de vida. Una vez que las vea podré morir en paz. Pero no, te quiero agradecer a ti por la oportunidad y por pensar en que, pues, mi historia era interesante y que pueda ayudarles a alguien más. Sin duda que es muy valioso tu proyecto y te admiro mucho por hacer lo que estás haciendo. Siento que es súper válido y muy nutritivo para todos escuchar todos estos testimonios de vida. Y que entender que no somos solamente investigadores o personas que hacemos química o física, sino somos personas. Y que pasamos por cosas feas, bonitas y difíciles o fáciles para llegar a donde estamos. Y, pues, creo que eso es lo valioso de esto. Y, pues, te agradezco que me hayas hecho parte de. Gracias. Sí, pues, ya lo dijiste también. Esperemos que esta charla, esta escucharte, le sirva a muchas otras personas. E igual si alguien, no sé, tiene dudas de cualquier cosa química o algo relacionado quizá a tu tema, pues, que te contacten. Sí, sí, claro. Y, pues, yo aquí estoy. Ya saben que me gusta la química. Me gusta el buceo, la apnea. Cuando quieran algún curso, pues, sin duda, ahí estamos. Y, pues, sí, también tiene supto su historia, ¿no? Todo lo que he hecho en esa parte y, pues, era para otro momento. Pero lo hago con mucho gusto, con mucha pasión. Porque en verdad que lo hago de corazón, ¿no? Gracias. Así que, amigos, ya escucharon. Quieren adentrarse en este fantástico mundo del buceo, pues, con Mariel es una excelente opción. Ay, qué padre, Mariel. Ya vamos a esperar esta segunda parte. Eva, nos platíquese del final de tu doctorado, ya que nos platiquen más cosas del buceo, apnea. Y ya quizás nos vas a platicar o presumir fotos de las orcas. Ojalá. Sí, estaría padrísimo. Les estaré platicando. Vale. Bueno, pues, agradezco mucho a todos los que nos han acompañado en esta tarde. Los espero el próximo viernes con una nueva invitada. Y muchas gracias, Mariel. Que estés muy bien y éxito en todo. Abrazos, Gio. Abrazos a todos. Gracias por conectarse. Bye. Adiós. Bye. 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 Bye.